Desde la Dirección de Desarrollo de la Industria TI seguimos promoviendo el desarrollo de talento TI. En esta ocasión firmamos nuevamente un convenio con Fulbright para continuar ofreciendo becas del más alto nivel para que colombianos puedan realizar maestrías en las mejores universidades de Estados Unidos. Decidí aplicar a la beca Fulbright Mintic, la cual está buscando talentos en tecnologías de la información. La razón por la cual yo decidí aplicar esta beca siendo economista es porque vi una oportunidad en lo que ahorita está en auge Big Data y Analytics y aplicar estos temas en la economía y en política pública en el país. A este programa de becas puede aplicar cualquier colombiano, nos importa que se haya graduado ya de universidad, que tenga un título universitario, vamos a favorecer a aquellos que quieran hacer maestrías en robótica, inteligencia artificial y ciberseguridad. Ser becario Fulbright ha representado para mí tener acceso a uno de los programas más prestigiosos a nivel global donde conozco líderes de todos los países que quieren transformar sus sociedades. Es muy importante tener en cuenta que a través del programa Mintic Fulbright pueden condonar el 100% de su beca que una vez finalizados sus estudios en el exterior regresan al país y revierten sus conocimientos en tecnologías de información, en la industria o en el ecosistema TIC del país. Las ventajas de la beca Fulbright-Mintic son varias. En el momento en que ellos me eligieron a mí para ser nominada y empezar todo este proceso de aplicación con universidades de Estados Unidos, ellos me dieron una especialista que es de una entidad que se llama LASPAU, que es una entidad asociada a Harvard University. Y aparte de eso, Fulbright aún no le cubre los gastos de manutención en Estados Unidos durante los dos años que voy a hacer la maestría. Yo estudio Administración e Historia y hoy en día estoy a punto de irme a Estados Unidos a estudiar tecnologías educativas. Cualquier persona de cualquier disciplina puede aplicar siempre y cuando quiera regresar a Colombia a transformar su país. Recuerden que es una beca que cubre todos los gastos, que pueden aplicar sin ningún costo y finalmente al final del proceso de selección convencernos de que ustedes son los colombianos que deben ser financiados por Fulbright y por el Ministerio de TIC para traer a Colombia nuevo conocimiento y desarrollar así la tecnología en Colombia. Invito a todas las personas interesadas en tecnologías de la información para que apliquen a la beca Fulbright y MITIC porque es una oportunidad muy grande que ofrece muchos beneficios y que permite robustecer y fortalecer los profesionales en tecnologías de la información en el país.